Música Bueno, acá vamos un amigo, ¿qué línea es usted amigo? La línea 508 La línea 508 de Fátima, cierto, a Pudeto City Así que vamos a comenzar este especial de la semana salta para Canal del Sur ¿Su nombre? Sergio Trujillo ¿Cómo va a estar la semana salta? ¿Se queda acá? ¿Qué va a hacer? No, aquí en Ancú, no es, y a lo mejor me voy al campo ¿Me gane la pena Martín? Yo creo que sí Listo, así está el ánimo, el día está bonito, igual acá en Ancú Así que un buen fin de semana para toda la gente que venga a visitar la Isla Mágica Sobre todo el destino Ancú, Chiloé Música Hola amigos de Canal del Sur, acá estamos en la caleta de Pudeto, en la entrada, la cara visible de nuestra comuna Vamos a ver la gente acá de los locatarios, qué productos tienen para esta Semana Santa Estamos llegando a la pescadería de la Valeria Hola Valeria, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? ¿Cómo están? Aquí andamos otra vez, pinchando de nuevo Valerita, cuéntanos, ¿qué pasó con la vara roja el año pasado? ¿Te acuerdas de nuevo show? Que había, había que ver un show de show Todo muy malo, muy malo el año pasado, esperamos que este año sea mejor Que estamos esperándolo con todos los productos Con toda la documentación al día, los papeles, todo lo que le han pedido Y estamos esperando y confiando El certificado del alma le tienen Sí, es todo, 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 todo Y esperando que llegue la gente, está todo fresquito Vamos viendo, como dijo el ciego A ver, ¿qué te parece? A ver, Patito, el camarita 5 estrellas, mirá Churito este de cultivo, ¿dónde viene? De río, chorito de río Almejita, hoy están bonitas las almejas, tienen buen porte Están buenas las almejitas y este chorito de río, mirá, fresquito, como le corre el jugo al Chorés Corran, jugosa tú y yo, ¿no? Sí, pues mira Ahí tenés choros gordos, ricos Una almeja, las cholgas igual, mirá, Pato Ostras, miren la ostrita Casi victoria, puras victorias, casi, miren Esta es la ostra verde Borde negro, la con falda La mejor ostra del mundo Madeguina en Cud Rica ostra tienes ahí ¿De exportación esa ostra? ¡Rica! Y de acá, de Ancubitán, es consejo de Ancubitán Imagínate Puente hacia arriba, viene la colga O sea, viene la ostra, almeja, lloro, todo del puente hacia arriba Ya, eso, ¿para qué lado es? ¿Pupelde, no? Eh, sí, cerca de Pupelde, sí Perfecto, atento Pupelde, me copia Ya no más ¿Nosotros somos de Canal del Sur no más, Valita? Para que tomen peso A nosotros siempre nos han dicho que nosotros estamos ilegal acá ¡Ah, no! Y no, estamos ilegal acá Tenemos el papel de, este, es de los marinos Este es el papel, permiso de los marinos Para instalar en el puesto Exactamente Acá está nuestro papel municipal ¿O sea, todo en regla? ¿Cómo están diciendo entonces eso, Valeria? ¿Sabes qué? Hablemos la semana, tantas Olvídate si eso está todo en regla, ¿no? No, es que tengo que decirlo también Díganmelo más, guachita Porque también tenemos boletas Tenemos todos los papeles al día Para que la gente venga Venga y compre Vea, pida los papeles Y acá le tenemos los papeles en mano Los permisos, todo Oye, pero sí ¿Y los productos cómo están de riesgo, cierto, Valeria? Si ya está todo bien, Valita Ella es nuestra abogada No me está bien la que dice los derechos Pero es que es verdad Acá en Pudeto las cosas están transparentes como siempre Así que venga con toda confianza Acá al puesto la Valeria Entrando nomás a la caleta Aquí el primer puesto va a ver Valeria Siempre a tener de todo Los precios van a mantener igual No se va a subir Por lo menos el precio de los mariscos va a estar igual El pescado puede que suba un poco Pero mariscos igual No se suben ni un peso más Ya, los preciosos, ¿cómo están? 500 el chorito, el kilo La almeja, mil La choriga, quinientos La ostra, dos mil el kilo El maltón a mil Y los choritos de allá de cultivo a quinientos ¿Esos son de cultivo? No, están súper bien, Pospato O sea, con dos luquitas Que hay como rey en la casa ¿Cierto? Va a haber cangrejo, va a haber jaiba Van a haber varias cosas Va a haber salmón, va a haber melusa Todo con papeles ¿Cresis? No ¿Cresis? No Lamentablemente, ¿cresis? No Van a haber Pero bueno Cholitos maltones ¿A cuánto me dijiste, Luca? A mil el kilo A mil pesos el kilo Está bien, quinientos pesos Lo de cultivo La chorga quinientos Una chorga gorda Ya la vimos ya Que está súper bien ¿Para qué decirte lo del chorro allá? Gordito, jugoso, fresquito Ricos mariscos aquí en Valeria Vamos a seguir Permiso, vale Nos estamos viendo Igual a ti, Guachita Chao, muchas gracias Y aquí lo esperamos Eso es Ya nomás, patito Mira, nos faltaron las jaibas pelúas Está pelúa la jaiba Mira las pelúas Carne de jaiba de todo Y aquí es donde la Valeria Vamos a seguir avanzando acá Está lleno de mercadería Todos los locales están con Con sus productos Y vamos a llegar a donde Juanito Aquí es Chocolo En plena faena ahí Chocolo Marcando toda la mercadería Hola señora ¿Cómo está? Acá está Juanito Mira Hola Juan ¿Cómo está hermano? Hola bien Un año sin verlo Un año, Juanito Un año sin verte ¿Qué nos olvidamos de nosotros? Sí, porque En esta fecha Hay que venir a dar la mano Así que ¿Cómo ya está Juan? No, bien, gracias En comparación al año pasado Papito Ah, no, pues este año Ya estamos más Con más Entusiasmo Entusiasmo Y la estructura Más El techo Todo más Mejor presentable Para el público Sí Y no, y mira la producción Que hizo ahora Te acordás, Patito El año pasado Nos estaban estos ceviches A la vista Todos fresquitos Ricos Ábrete un noderizo Para que la gente vea Que son todos productos frescos Mira Todos fresquitos Desconchados en la mañana Al cambucho del envase Ceviche ¿Qué más tiene Chocolo? Tenemos ceviche de salmón Pibrecito Mariscal Y lo que se ve ahí Todo para que la gente Venga a servir ¿Aquí mismo no? Aquí mismo no Al pie de la vaca Hoy el cangrejo Tenemos jaiba Pibre Mañana de nuevo Se va a sacar Pibre Chorito del río La chorda del linao La almeja de acá De la isla Cocino Con los papeles Ahí están todos los documentos De la embarcación Que lo sacó Todo totalmente legal Ya Patito, mira Acércate un poquito Para acá, por favor A ver, muéstrate Una Cholguita Para Para callarlas ¿Cómo están de gordo? Porque me dijeron Que las Cholgas Están gordas La Valeria Su Choro Estaba jugosito Y gordo ¿Ah? Como quinceañera Así Está, pero Todo ritmito Mira, mira, mira ¿Ah? Medias Cholgas Tan gorditas Tan buenas, buenas No sé si está La Valita Ya lo mostró La media carpetita Pero Mira, ahí están Las resoluciones Patito Ahí están todos Los papeles al día Como corresponde Acá en el local De Chocolo De Juanito Mi amigo Juanito ¿Qué local este, Juan? El Chocolito No más Están ubicados al tiro Era almeja Era almeja ¿Qué me está diciendo Chocolo? Era esta almejita Todo light A ver ¿Cómo probar esta almejita? Siguemos con la almeja light Para que vean Almeja light ¿Qué querés que le diga, Juan? Están riquidísimas Mortales ¿Y vienen de aquí A la vuelta de tu casa no más? Sí, pues de aquí De la isla Cochino Los que sacan La isla Guafo Nos entregó la mercadería De todo lo que es almeja ¿Y la Cholguita De Pupel De para esos lados? Ni nada Y el Cholguito Del río Pudeto Ah, claro Sí Buenas Cholgas Y la jaiva Y los cangrejos Todos de la isla Cochino Y el Pibre De Muchico ¿Todo de la zona? ¿Producto fresco? No, pues todo Todo puro producto fresco Nomás ¿Y las hojitas dónde venían? Igual de acá del río Pudeto Sí, pues Eso nada Dímelo No, todo Todo impecable acá Y los precios Van a seguir siendo Lo mismo De que tenemos Todo el año Todo el año corrido No se le sube nada ¿Ya no va? ¿Cuánto estamos evaluando? No, estamos 500 pesos La Cholga al kilo 500 el Cholito 1000 la Almeja A 500 los Cangrejitos A 1500 la Ocha A 500 el Pibre Dos lucas el Ceviche Dos lucas el Erizo Todo lo mismo Que se cobra todo el año ¿No? Todo el año Eso sí que está bien Buena promo Para la Semana Santa Juan Sí, no, no Todo porque En dos días Nos vamos a hacer ricos Pero es la Paz con los conejos Y tú te vas a ir a tu nido ¿No? Sí, pues Nada más Ahí vamos a llegar A ti te dicen Rai, parece Miren cómo se ríe Es como conejo ¿No? Juanito Conejo Le he borrado A Leo Pardado Encima Llamo Juanito Invítale a la gente Estamos esperando a toda la gente Encubitana Que venga Tenemos puros productos frescos Y buenos precios Vamos a estar a trabajar Vamos a estar hasta las 10 de la noche Para estarle atendiendo A todo el público Encubitano Y gracias igual a usted Y todo Por la gente de fuera Igual que venga Y gracias igual a donde lo vinieron A entrevistar este año Ya que este año Estamos con más ánimo Por todo lo que pasó Por el asunto La María Roja Ex María Roja Ex María Roja Pero el año pasado Fue una inyección del canal Sí Así que no Estuvo súper bien Ya Juanito Un gusto verte Lo estamos viendo hermano Chau compañeros Gracias a ti igual Así Desde Con el local Del Chocolito Vamos a ir acá al lado Este otro local De la Marisquera Ya están cerrando Algunos locales Pero acá lo encontramos Onde la Yendelin Mira Pato La Yendelin Marcela Hola Marce Acá viene la Marisquera Marcela Hola, hola Recién vengo Entre tu hermano Juan Ah, sí Mire que bueno Te estuvo pelando Del Chocolito Me estuvo pelando Ah, no Pero si eso Me dijo que tu Cholo Estaba flaco No, los Cholos Están gorditos La Cholga igual Yo creo que sí Porque la Valeria Tenía el chavito gordo Sí, obviamente Todo Vamos, vamos Juegue nomás No, acá Por ejemplo Para Semana Santa Le tenemos los buenos Mariscos Cangrejos Cholga Chorito Almeja Choro y Criaero Ostras Todos los productos Están certificados Y que tenga confianza La gente en comprar Oye Marcelita Si nos contaban Que tienen todos los papeles Al día Una carpeta La mostró la Valeria Sí, yo lo tengo La mostró una carpeta Y yo pensé Que iba a la universidad Vamos a ver Para que veamos Viendo tu puesto Aquí tenemos Aquí llegamos Donde está la materia Prima Oye, me contabas Juan, tu hermano Yo colo que los precios Van a ser los mismos Todo el año Y la calidad De los productos Es la misma Mira, tu almeja Esta es otra almeja Si no Ahí hay una Este del río De colores Eso fue A ver, cuéntanos La historia de esa Bueno, la almeja Esta de río Es así De esto Así Y la otra Esta blanca Ella de De por fuera Entonces va la diferencia Algunos prefieren esta Porque dice que es más rica La del río La del río Una sabrosita Sí Pásame un cuchillito Porfa, socia Apuesto que es del colo La chile ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Garra blanca! ¡Bullanguera! ¿Ven? Las almejas Están fresquitas Todo Están Y están gorditas Eso no me es importante Oye, esta almeja Está más Es mejor Blanca, blanca Pero Blanca Ahí tiene para que se sirva Esta almeja La embarrola de la Marcela Mira el grano Miren el grano De la almeja Gordo Esta con limón Y sin limón Es más rica Esta sin limón Mira, esa es como una rubia Esta es blanca Esta es más rubia Se dan cuenta que Los colores son más amarillos Medios anaranjados Y las clasifican por colores Entonces Esa sería ya una almeja rubia Y la otra era una blanca De grano Y la colombiana También La colombiana La del canal La novela La del peluquero Ese ¿Cuál colombiana? Así que hay de todos Como les digo Que la gente Venga con confianza Y acá lo estamos esperando Nuestra feria es chiquitita Pero corazón es grande Y la voluntad Mira en el menso corazón En medio corazón De la Marcela No, vamos a calar Y este año Imagínate Marcel El año pasado ¿Te acordás? Estamos bajados Con todo lo que pasó ¿Te acordás? Y le venimos a dar el grano Igual hicimos una cuestión En Cachá Y ahora el ánimo Es otro Marcela Mira tu local ¿Cómo está? Hay que hacer positivo Con la... Parece que llegó Chile-Tello ¿Tello para Chile? ¿Llegó Tello para Chile? Llegó Tello para Chile Ya hemos tratado De implementar Estamos mal Un poquito mal Necesitamos ayuda ¿Cuándo llegó usted En la presión Aquí que hiciste? No, de a poco Lo hemos ido haciendo Como todos los locatarios Así con los recursos Como... Usted lo puede ver Todos tienen Sus tejitos Todos Para proteger del sol Igual los mariscos Todos Claro Ya, pues ¿Y los precios Cómo están? Por más Se cuéntanos Para despedirlos La almeja Mil pesos El kilo Los choritos Hay 500 Choritos en río La almeja La cholga igual a 500 Los cangrejos de 500 Los precios Como les digo Van a estar Lo mismo Están parejitos Los precios Parece que los hules Tienen el monopolio ¡Ah! Los hules están En todos lados No, pero Está bien porque Estuvimos hablando Con Juanito La balita allá Acá la Marcela Y lo bueno Que no hay una competencia Digamos Están todos unidos Acá en este mercado En esta caleta De pudeta Así que la gente Gente buena Y vengan a comprar Con toda confianza Papel legal día Certificado Todo visado Así que calidad Y frescura Todo este fin de semana Para deleitar La Semana Santa Acá está la picada Y los precios Ustedes ya los escucharon Baratísimo Adiós Como Abog Zigar Por favor Subtitle Abogal